Cerebrote, qué bendición saludarlos, seguimos acá. Y sí, efectivamente, como lo dice en nuestro video, todos somos diferentes. Vamos a mirar cómo llevamos eso a la realidad. La docencia, la educación, se caracteriza por ser un proceso en el que yo recibo a una persona en el momento uno y lo entrego en el momento dos. ¿Qué pasó en todos estos altibajos que pudimos conocer acá? Es lo que nosotros llamamos el proceso, ¿cierto? Entonces, hay un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje que los vamos a ver poco a poco y muy detalladamente, ¿cierto? Ese proceso es el mismo. Por lo general, en la mayoría de escuelas, en la mayoría de universidades y de colegios, para poder trabajar en el cumplimiento de unas metas, se tiene que hacer estándar. Y no está mal, porque ya, pues, mal que bien, lo hemos vivido. Tú haces parte de la mayoría de ese proceso, yo hago parte de la mayoría de ese proceso y ahí vamos. Lo que probablemente muchos de nosotros no hayamos sabido hacer o no hayamos podido ver es que así como el proceso es estándar, todas estas altibajos se van a dar porque todas las personas somos diferentes, todas somos diferentes. Y si no fuéramos diferentes, sería muy aburrido el mundo. Al ser diferentes, entonces yo te estoy diciendo, diferentes. ¿Sí? Ya borramos aquí a ver qué pasa. Te estoy diciendo que nosotros tenemos habilidades diferentes, somos seres diferentes. Habrá algunos, ¿cierto? Como tú, que puede tener muchas habilidades para la música. Habrá algunos otros que pueden tener muchas habilidades para la matemática y los números. Habrá algunos otros que tienen la habilidad de bailar, ¿sí o no? ¡Uh! A mí no se me da, pero estoy soltándome a ver qué pasa. ¿Cierto? Entonces, el movimiento. Habrá algunos otros que tenemos muchas ganas de hacer gimnasio y ya pasamos haciendo gimnasio, ejercicio y tenemos esa actividad muscular, no es mi caso. Pero hay muchos, ¿sí o no? Entonces, eso se llama física. Hay otros tantos que son capaces de mover gente. Hay otros tantos que son capaces de tener inteligencias sociales. ¿Sí? Así me puedo quedar y no me va a alcanzar la pizarra para llegar a todas las esquinas de las diferentes habilidades que tienen las personas. Hay una que me gusta mucho, que la estoy trabajando, no la tengo, pero debo buscarla. Y se llama la del autoconocimiento. Ellos, los lectores de esto, que ya lo vas a ver más adelante, se llama inteligencia múltiple, dicen que se llama intrapersonal. ¿Cierto? Pero el autoconocimiento lo conocemos casi todos. Intrapersonal, mírese para adentro, mire cómo está, medite. ¡Umm! ¿Está estresado? Sí, medite. ¡Umm! Espectacular. Muchos no. ¿Está estresado? ¡Explote! Sí, explote para todos lados. Genial, la paciencia. Otros, tenemos habilidades comunicativas. ¡Ay, qué bendición de Dios! Somos capaces de hablar. Bien, regular o mal, tratamos de entregar el mensaje y es parte del enfoque principal. Y así, se integra una gran cantidad de elementos que los autores dijeron, oiga, nos toca trabajar en esto que es que todos somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencias múltiples. Entonces, el concepto de inteligencias múltiples viene de saber que ustedes y yo tenemos estudiantes que son diferentes. Pablo no es Pedro, Pedro no es Juan, María no es Marta. No. Caemos en que como el proceso es lineal, probablemente, y hasta ahora lo vamos a empezar a cambiar en muchos lados, entonces nosotros los tratamos a todos linealmente y todos tienen que hacer lo mismo y resulta que no. Resulta que es muy probable que el que no te dio la lección matemática te la dé bailando. Resulta que es muy probable que tú encuentres estudiantes que no saben en ningún momento comunicar de una forma diferente a la que no sea el arte. Y ojo, porque esta la dejé de último, no porque sea de último, sino porque es la que no van a poder reemplazar las máquinas. Muchas de estas inteligencias se están viendo afectadas por el manejo y la llegada de la tecnología. Pero hay otras que es muy difícil, ¿cierto? ¿Cómo se mueve una maquinación? Bueno, ellos pueden aprender a bailar, pero no le van a poner su picante. ¿Cómo nos comunicamos? Nos van a dar todos los canales, pero ¿cómo le metemos nosotros esta que es el picantico de nuestra voz? La modulación. ¿Cuántos software no están ahí para leernos? ¿Pero por qué no lo utilizamos? Porque no hay nada como vernos y hablarnos. Y sobre todo el arte. Entonces, hay personas que son musicales, hay personas que son de inteligencia matemática, movimiento, física, social, autoconocimiento, comunicación. Y son muchísimas, pero muchísimas, muchísimas autores completos han trabajado esto, ¿sí? Hay una teoría buenísima que se llama precisamente así la teoría de las inteligencias múltiples, 1970, si no estoy mal. Y nos dicen, oiga, estas son las generales, pero póngale cuidado a todo. Casi que podríamos decir que hay una inteligencia por cada tipo de persona. Ahora, unos nacimos ya con algunas y las identificamos, otros no las identificamos. Otros nacieron con tres, con cuatro. No es camisa de fuerza. ¿Con cuántas naciste? Y ojalá con todas. Pero la buena noticia no es esa. La buena noticia es que si no naciste con esas, puedes trabajar las otras. Y era lo que yo les decía ahorita. Yo no me siento cómodo meditando. No me hallo. Pues debo trabajarla y trabajarla y trabajarla y trabajarla. Entonces, se empiezan a diferenciar talentos y disciplinas. Talento es eso innato que viene contigo en el que tú fluyes. Disciplina es eso que de pronto no viene contigo, pero con el paso del tiempo y con los momentos lo puedes llegar a encontrar. Y aquí en Cerebro te lo vamos a tener. A ver, estos son los procesos que nosotros necesitamos entender antes de iniciar cualquier curso académico. Ojalá, de entrada, y lo vamos a ver más adelante, pudiéramos hacer un cuestionamiento real a todas las personas para saber en qué momento están. Porque, ¿cuál es el proceso que yo lo entregue en un punto diferente al que lo recibí? No que a todos los entreguen en el mismo lado. Sería maravilloso. Pero no. Si Juan no alcanzó a llegar hasta allá, pero tuvo un desarrollo exitoso del 1 al 2, espectacular, pudo ser que en materia sus asignaturas como matemática no eran más fuertes porque su inteligencia databa de otro elemento. Pero igual lo recibí en 1 y lo entregué en 2. Hizo un proceso. Y es un proceso de enseñanza válido. Ahora, que pase o no el año, pues depende de otras cosas, porque todos lo medimos si pasamos el semestre o el año o no. Pero fíjate que sí llevó su proceso, que sí lo identificó y que sí lo pasó, a pesar de que matemática no era su inteligencia. Pero lo trabajó. Eso es lo nuevo en docencia. Eso es lo que se viene con cerebrote. Eso es lo que muchos de ustedes ya están haciendo. Nos comparten y nos enorgullece poder hacerlo. Entender que tenemos personas diferentes para el mismo proceso. Sí, se puede adaptar el proceso maravilloso. Vamos a irlo haciendo de a pocos. Probablemente no, porque con 50 estudiantes por grupo puede ser muy difícil. Pero al menos que lo entiendas, que lo tengas claro y que no te molestes cada vez que alguien te presente de forma diferente. Eso es cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir aquí a nuestra pizarra. Gracias por encontrarnos en cada momento. Si quieres que vayamos a tu colegio o a cualquier lado donde estés, solo déjanos el mensajito aquí en nuestra página web o aquí en la descripción te lo dejo. Y nos vemos muy pronto en alguno de nuestros talleres. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto.